Plippi, hay tanto que aprender, que quieras gritar ¡Plippi! ¡Hey! Soy yo, Plippi, y hoy estamos en DigDisk en Las Vegas, Nevada. ¡Wow! ¡Ja, ja! Y hoy, tú y yo vamos a aprender sobre la palabra triturar. ¿Conoces la palabra triturar? Sí, significa destruir, pulverizar, solo aplastar cosas. ¡Ven, vamos! ¡Un momento! ¿Ven lo que yo veo? ¡Sí! ¡Huevos! ¡Wow! ¡Tres huevos! ¡Uno, dos, tres! ¡Me encantan los huevos! Pero hoy no me comeré este huevo. ¡Hoy voy a triturar este huevo! ¿Listos? ¡Wow! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Ok! ¡Busquemos más cosas para triturar! ¡Ja, ja! ¡Woo! ¡Ja, ja! ¡Hey! ¡Miren! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Wow! Y miren lo que es, es una lata de soda. Yo creo debemos triturarlo, pero asegúrate de nunca hacer esto en casa. Y la única razón por la que voy a hacerlo es porque tengo zapatos puestos. ¡Muy bien! ¡Aquí vamos! ¡Wow! ¡Mirenlo! ¡Es tan pequeño! ¡Wow! ¡Sí! ¡Me encanta triturarlo! ¡Fue asombroso! ¡Wow! ¡Hey! ¡Perfecto! ¡Miren lo que es! ¡Esta es una sandía! ¡Y se ve lista para ser triturada! ¡Oh! ¿Listos? ¡Wow! 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 ¡Sí! ¡Asombroso! ¡Sí! ¡Miren! ¡La sandía! ¡Fue triturada! ¡Ja ja! ¡Muy bien! ¡Veamos que más encontramos para triturar! ¡Wow! ¡Un momento! ¡No puede ser! ¡Hay un auto allí! ¡Trituremos el auto! ¡Muy bien! ¡Wow! 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 ¡Chaleco amarillo de seguridad! ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¡Y luego! ¡Tengo! ¡Mi casco! ¡Y lentes de seguridad! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Un momento! ¡Debe estar perfecto! ¡Muy bien! ¡Aquí vamos! ¡Wow! ¡Muy bien! ¡Aquí vamos! ¡Le damos un golpe! ¡Ja ja! ¡Wow! ¡Ja ja! ¡Wow! ¡Ja ja ja! ¡Wow! ¡Ja ja! ¡Ja ja! ¡Ja ja! ¡Ja ja! ¡Ja ja! ¡Ja ja! ¡Intento triturarlo! ¡Pero no está funcionando! ¡Intentemos la puerta! ¡Interesante! No estoy llegando muy lejos. Muy bien, un último golpe. Muy bien, igual. Tengo una idea, necesitamos algo más grande para esto, pero antes, ¡escribamos tritular en inglés! Muy bien, tenemos pintura en spray, tenemos rojo, verde, azul, rosado y negro. Primero tomamos un poco de pintura blanca, muy bien. Ponemos un poco aquí y vamos. Vamos a darle una excelente base blanca, muy bien. ¡Sí! ¡Allí vamos! ¡Perfecto! Un poco más de blanco aquí. Muy bien. ¡Ahora tomaremos nuestra pintura de colores. Y pintemos la palabra CRUSH. Triturar en inglés. Bien, empecemos con el color verde. ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Ja ja! ¡Muy bien! ¿Qué otros colores tenemos? ¡Utilicemos rojo! ¡Sí! ¡Sí! ¡C, R, ahora usaremos negro. ¡Ah, sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Dos letras más! C, R, U. Usaremos el color rosado ahora. Muy bien, la última letra C, R, U, S El color azul para la letra H Miren, escribí CRUSH triturar en inglés C, R, U, S, H Ahora estamos listos para triturarlo Pues tomemos una gran máquina para esto Y la máquina perfecta es una excavadora de juguete Wow, que mejor máquina para triturar este auto Que una excavadora Pero esperen, este juguete no puede hacerlo Jaja, por eso tengo una excavadora real Muy bien, vamos a triturar este auto Ok, primero lo primero Pondremos la excavadora de juguete justo por aquí Nos pondremos los audífonos Muy bien Perfecto Muy bien Y ahora nos ponemos nuestro casco Muy bien Tomamos el cinturón de seguridad Sí, igual que el que se encuentra en el auto Ahora que estamos asegurados Estamos listos para triturar Música 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 ¡Estoy triturando el auto! ¡Es increíble! ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! ¡Qué loco! ¡Puse el carro al revés! ¡Ahora trituremoslo más! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Wow! ¡Fue increíble triturar ese auto! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Miren! ¡Miren las letras! C, R, U, S, H. ¡Crush! Triturar en inglés. ¡Y mírenlo! ¡Quedó triturado! ¡Wow! ¡Aquí está el volante! ¡Wow! ¡Y los asientos! ¡El parabrisas! ¡Wow! ¡Fue increíble! ¡Bien! ¡Muchas gracias por aprender la palabra triturar conmigo! ¡Y je! ¡Agradecimiento especial a Dig This en Las Vegas, Nevada! ¡Bien! ¡Nos vemos luego chicos! ¡Adiós! ¡Vamos a aprender con mucha diversión! ¡Viva! 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 ¡Hay tanto que aprender! ¡Que querrás gritar! ¡Flippi! ¡Hey adultos! Sería una excelente idea si dan like a mi página de Facebook. Información de shows en vivo, otras cámaras, descuentos especiales, incluso regalos. ¡Allí nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!